¿Qué sucede? No salgas, espera. Lo siento, no toqué. Ay, perdón. ¿Y tú qué haces aquí? Decepcionar a mis hijos. Y vamos a esquiar en agua. El Cap nos necesita, ven. Clint. No deberías estar aquí. ¿En serio? Me retiro por, ¿cuánto? Cinco minutos y todo aquí es un caos. Te pido que consideres las consecuencias de tus acciones. Ok, consideradas. Ya, hora de irnos. Hacia allá. Ya causé muchos problemas. Ayúdame, Wanda. Oye, ¿te quieres deprimir? Ve a la escuela. ¿Quieres redimirte? Ponte de pie y hazlo. No. Debí calentar antes. Clint, no podrá someterme. Yo sé que no. Pero ella sí. ¿Vision? Déjalo ir es suficiente. Debo irme. No te dejaré ir. Lo lamento. Si lo haces, ellos jamás dejarán de tenerte, Wanda. No puedo controlar su miedo. Solo el mío. No. Ven, haremos otra parada. No te dejaré ir. 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 Gracias.